No puedo pensar que te quiero Lo que has hecho con mi pobre vida Te amo con mi pobre vida Te extraño con mi triste vida Me muero, traicionaste en mis sentimientos Mi vida agoniza Traición porque vive en mi alma Porque ya tuvo que matarme Mi alegría tuvo que marcharse Tu llegada no trajo nada Tan solo arrastrado En la calma de mi pobre vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que estoy siendo infiel Y no puedo olvidar que en otros brazos reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte No te vayas porque no quiero extrañarte Y aún decirte Que no es justo lo que haces con mi vida Y que te marchas y regresas cuando quieres Así viene cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin querer no te me escapa de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amado Y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el baño de mis sueños Mi dulce despertar Eres la vida la fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Así vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo ¡Gracias!